Absolutamente esa información, bueno aquí en el sector de Villaligia y en el sector de Lomobal de los Pinos no se da, desgraciadamente eso sí se estuvo dando en el sector del Pilar de Cajón, ya que un grupo de gente ajena al movimiento pues está utilizando este tipo de acciones para hacer de las suyas, ¿verdad? Entonces aclararle a la gente, a todo el generaleño, a todo el habitante de la zona sur, que en ningún punto se está cobrando ningún peaje, y menos aquí en Villaligia ni en el lado de Lomobal. De esta manera se refirieron a la situación que se dio en Pérez Celedón, según indican específicamente en un sector de Cajón, donde personas ajenas al movimiento estaban hasta cobrando para el paso de vehículos. Precisamente en los puntos donde tienen bloqueo no se está cobrando por ello. Indicaron que puntos como Villaligia y Lomobal, esto no sucede.